Ay wey, ey, 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 uff, eh, oye, soy ese, soy, soy ese, damn, no, oye, el diablo, se me ve buen culo, eh, se me ve buen culo, uff, no, no, me veo muy uff aquí, me siento homelander aquí, me quedo en una chaqueta viéndome a mí mismo, wow, wow, que rico estabas, estoy y